qué tal bienvenidos a mi canal hoy quiero hablarles acerca de el sacapuntas recuerdo que a los seis años aproximadamente de edad yo regresé a mi casa con un sacapuntas mi madre que era la que se encargaba de comprarme de las cosas sabía perfectamente todo lo que yo tenía y me preguntó de quién era ese sacapuntas que yo había llevado a la casa entonces yo le dije que lo había encontrado en el piso de mi aula del colegio en la escuela y me dijo mi mamá pero tiene que ser de alguien tiene que preguntarle algún compañero o alguna señorita para que sepa de quién es bueno yo no hice eso pues pero se lo entregue a mi mamá ella al día siguiente fue al colegio a la escuela pidió permiso en medio de la clase y le preguntó a la señorita le contó a la señorita de lo que había pasado lo que llevado yo a la casa del sacapuntas y la señorita preguntó de quién era este sacapuntas y un niño pues dijo yo yo soy el dueño y bueno ahí quedó el asunto mi mamá me dijo en casa qué bueno que me dijiste la verdad por eso no te voy a castigar pero hijo para la próxima cada vez que encuentres algo que no es tuyo entregaselo a la maestra entregaselo a la maestra y ella se va a encargar de encontrar quién es el dueño de eso que encontraste en el colegio entonces desde ahí se me quedó a mí esa enseñanza yo tenía unos seis años aproximadamente y desde ahí se me quedó esa enseñanza se empieza por un sacapuntas pero cuando no te corrigen se termina vendiendo patrias se termina aceptando coimas se termina metiéndote en negocios ilícitos por ganarte unos cuantos dólares malvenidos pero todo inicia de algo pequeño en este caso como un sacapuntas hoy gran parte de las sociedades hablo de mi país ecuador vemos el el ambiente cómo cómo se vive tanta gente que anda haciendo cosas indebidas yo digo si tan solo sus padres les hubieran enseñado a cada una de estas personas que están ahora en el poder a no propagar esas malas costumbres que quizás de niños nadie se las corrigió qué sociedad tendríamos actualmente no no tendríamos necesidad de contratar más policías ni más carros ni más motos ni más armas sino más bien tendríamos que felicitar a grandes hombres y grandes mujeres que ganan medallas olímpicas que nos representan en diferentes disciplinas académicas en el exterior a grandes inventores a grandes científicos a grandes descubridores de medicinas alternativas a grandes actores a grandes directores etcétera etcétera porque no nos corrigieron algunas algunas personas no tuvieron esa oportunidad de que sus madres sus padres los hayan corregido a tiempo como la historia del sacapuntas que les acabo de contar lo que vemos en la sociedad actual es el reflejo del fracaso de los hogares todo se radica en la educación yo recuerdo cuando era adolescente me veía en una pared cerca al colegio que decía edúcalo al niño hoy educa al niño hoy para que no castigues al hombre mañana en ese momento no lo entendí pero se me quedó la frase y ahora la bueno algunos añitos después la entendí educa al niño hoy para que no tengas que castigar al hombre mañana y es precisamente lo que vemos hoy en la sociedad los políticos siempre están preocupados en enriquecerse en los tres dos tres primeros años que tienen de gobierno y para después asegurarse su futuro y el de su familia y no trabajar más por eso siempre lo que entran a hacer son carreteras puentes cosas donde puedan llevarse el dinero a través del peculado o sea alterar los precios de las cosas siempre siempre pero casi muy poco les preocupa el bienestar social pero cuando se desborda el río cuando ocurren todos estos eventos de que se desata la delincuencia y todo eso lo único que hacen es el parche aplicar el parche pero no del síntoma atacan el síntoma pero no la causa más policías más garrote más bar más más no si algo maravilloso tiene el ser humano es que puede aprender y puede volver a empezar cuantas veces quiera eso lo maravilloso del ser humano que puede volver a empezar no está resignado no está condenado a repetir los errores del pasado ni de los padres eso lo maravilloso del ser humano que puede reconducirse en la vida y pueda llegar a ser una gran persona yo espero que tú que estás viendo este vídeo recuerden esta enseñanza de sacapuntas y puedas compartirle si en algún momento si eres padre o vas a hacerlo lo compartas con tu hijo tal vez no el mismo sacapuntas pero cuando veas una acción que puede ser controlada a tiempo sería muy positivo acuérdate que si educas al niño hoy no tendrás que castigar al hombre mañana se empieza con un sacapuntas se empieza con un sacapuntas y si no lo corriges esa conducta se termina vendiendo patrias entonces ese era el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo pronto hasta la próxima